hola a todos yo soy lina y el día de hoy te enseñaré a hacer hermosas flores de papel súper fáciles de hacer para regalar o decorar vas a necesitar una tira de papel de 30 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho vamos a colocar silicón frío en la parte de arriba ahora vamos a doblar en dos partes iguales vamos a recortar dejando en la parte de arriba 0.5 centímetros de ancho colocamos silicón frío en la parte que no recortamos vamos a enrollar de la siguiente manera listo amigos así es como nos queda es súper fácil de hacer miren ya lo tenemos ahora vas a necesitar una tira de papel de 50 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho vamos a doblar en dos partes iguales para que sea más fácil hacer los cortes vas a dejar un centímetro de ancho y en esa parte no vamos a recortar así es como nos queda ahora vamos a ir enrollando ya para formar nuestra flor vamos a colocar silicón frío a toda la parte que dejamos sin recortar y ahora vamos a ir enrollando para darle forma a nuestra flor es súper fácil de hacer muy muy económica solamente utilizamos este hoja amarilla y hoja rosada le vamos a dar forma y miren qué bonita queda nuestra flor vamos a utilizar un palo de brocheta lo cubrí con papel crepe le vamos a poner silicón frío en la puntita para que pegue y no se esté moviendo la flor también realice dos hojas de papel crepe las cuales voy a colocar al palillo de madera las pegamos en el palillo de madera y listo ya tienen una hermosa flor para regalar decorar es súper fácil de hacer y muy económica y la verdad es que están muy 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 bonitas espero que les haya gustado y me lo digan en los comentarios en la parte de abajo de este vídeo nos vemos pronto adiós suscríbete ahora y no te pierdas de mis nuevos vídeos